Hola y bienvenido al canal oficial de Territorio Bitcoin. Bueno, buenos días Javier. Lo primero que quiero hacer es darte las gracias, tanto en mi nombre como en nombre de Territorio Bitcoin, por aceptarnos hoy esta entrevista. Hola Óscar, muchas gracias. Encantado de estar con todos vosotros. Estupendo. Bueno, pues en la entrevista de hoy tenemos a Javier García de la Torre. Javier es una persona muy conocida dentro del ecosistema blockchain cripto. Él es actualmente director de Binance, tanto en España como Portugal. Y voy a hacer una pequeña introducción tuya, Javier, con tu permiso, un poco en base a tu currículo. Javier es licenciado en Ingeniería de Telecomunicaciones por la Universidad de Vigo, gracias a la cual realizaste el programa Erasmus en la Escuela Técnica de Dinamarca. En tu desarrollo profesional destacas por tu amplia experiencia internacional en la transformación digital y gestión de producto en diversos sectores como el fintech, e-commerce y data. Y concreto para grandes compañías como Wicin, Equifaz, TransUnion o Telefónica. Bueno, voy a lanzarte la primera pregunta tal y como hemos comentado. Y bueno, se basa un poco en, me gustaría preguntarte Javier, aunque la adopción de las criptomonedas con medio de pago y herramientas de inversión sigue en aumento día a día, también lo hacen lamentablemente las ciberestafas, ¿no?, relacionadas con las criptomonedas, con estos activos digitales. Me gustaría, Javier, que nos contaras qué consejos puedes darnos para evitar las estafas en el mundo de las criptomonedas. Pues en primer lugar, lo más importante es investigar a fondo el proyecto donde se piensa invertir, porque esto ayuda a verificar la legitimidad de lo que estás haciendo. También es importante desconfiar de promesas de altos rendimientos, también hay oportunidades de inversión que llegan de manera no solicitada, y estando al tanto de estas últimas tendencias y noticias relacionadas con la ciberdelincuencia, ayuda a que los usuarios estén alerta de posibles estafas. Además, hay que prestar atención a aquellos correos electrónicos que los usuarios puedan recibir donde soliciten información personal o detalles de la cuenta. Un exchange, como por ejemplo Binance o cualquier servicio de confianza, nunca te va a solicitar que descargues una herramienta de soporte remoto, porque de hecho esta es una de las técnicas más comunes que se emplean para apoderarse de cuentas de terceros. Y además existen servicios para verificar la seguridad de las plataformas, que es el doble factor de autenticación, que es importante que los usuarios los tengan activados. Sí, todo esto es muy importante, Javier, lo que te he dicho. Esas medidas de seguridad que estamos obligados a tenerlas, porque digamos que un poco las criptomonedas lo que nos hacen es que seamos nuestro propio banco, con lo cual tenemos que tener ese tipo de herramientas actualizadas para poder hacer todos estos temas. Y como tú buenamente has dicho, siempre hay que investigar. Lo que siempre decimos es el do your own research, que hagas tu propia investigación, que eso es súper importante. Y otra frase que a mí siempre me gusta mucho decir, que es el don't trust verify, no te fíes y siempre verifica todo esto que estás viendo. Un poco a colación de eso que decías tú de los correos electrónicos que normalmente llegan. Bueno, según un último análisis de TRM Labs, durante la primera mitad de este año, de 2024, los ciberdelincuentes han robado 1.200 millones de euros en criptomonedas, en criptoactivos. ¿Cuáles son los hackeos y exploits más comunes que vemos en el día a día, Javier? Pues en ese sentido, el phishing sería uno de los hackeos o amenazas más comunes, tanto en cripto como fuera del mundo cripto. El phishing es la suplantación de identidad donde un ciberdelincuente se hace pasar por una persona o una empresa en la que se confía. Por lo tanto, estos ciberdelincuentes lo que hacen es que crean correos electrónicos o dominios falsos que se parecen a la fuente oficial y que además utilizan un lenguaje con urgencia, con amenazas, mensajes como hemos bloqueado tu cuenta, asegura tus fondos, acabas de recibir un regalo. Esto confunde, intimida y añadiendo enlaces dañinos, el ciberdelincuente lo que consigue es acceder a tu información personal. De hecho, lo que estamos viendo gracias al informe de Kaspersky es que el 58% de los españoles han sido objetivo de ataques de phishing y además existe otro informe de la ESET donde se indica que el phishing es aproximadamente el 30% del total de amenazas a nivel mundial. Dicho esto, ¿cómo nos podemos proteger? Pues sí que es cierto que hay distintas iniciativas o acciones que podemos hacer para protegernos frente al phishing. Por ejemplo, no hacer clic en enlaces sospechosos, no compartir información personal, prestar atención a los correos que se reciben, como comentamos, que tengan un sentido de urgencia, que prometan regalos o que utilicen un lenguaje alarmante. Distintas herramientas tienen códigos anti phishing, como puede ser Binance, que tenemos el servicio de Binance Verify, donde ayudamos a comprobar si realmente ese correo que ha recibido el usuario viene de una fuente no verificada y lo más efectivo es contactar directamente con el soporte a la plataforma o en este caso el exchange para verificar la autenticidad de cualquier mensaje que se recibe. Sí, desde luego, ante todo, primero mucha calma y como tú dices, antes de tocar ningún enlace es preferible preguntar, porque vamos a ver si ese enlace es real o no es real. Vale, yo considero, Javier, que supongo que estás de acuerdo conmigo, que todos estos temas son muy importantes, tanto la formación como la información. Entonces me gustaría, Javier, que nos contaras, sobre todo en la parte educativa, que yo sé que Binance tiene esa parte de Academia Binance y demás. ¿Qué estáis haciendo desde Binance en este sentido? Pues como cualquier tipo de inversión, la educación, la formación continua es fundamental. Haz tu propia investigación, investiga a fondo el proyecto, qué equipo está detrás, cuál es la utilidad del proyecto donde quieres invertir. Y para esto existen distintas fuentes en el mercado. CoinMarketCap puede ser una de ellas, donde tienes toda la información actualizada y la perspectiva de la industria sobre los proyectos. En Binance Academy facilitamos una plataforma educativa gratuita, gratuita, donde existen recursos educativos, hablamos de blockchain, de criptomonedas, de web3s, de seguridad. Y además también desde Binance informamos a nuestros usuarios a través de distintos canales, ya bien sea el blog, informes de mercado que realiza el equipo de Binance Research o webinars de manera semanal. Adicionalmente, es importante que cada usuario sepa cuál es su perfil de riesgo antes de invertir. ¿Esto qué significa? Significa que tienes que determinar cuánto estás dispuesto a invertir y asegurarte que se alinee con tus objetivos financieros y con tu tolerancia al riesgo. ¿Por qué? Porque no debes invertir más de lo que te puedes permitir perder. Entonces, comenzar con pequeñas inversiones te ayudan a familiarizarte con el proceso, cómo funciona la plataforma y a partir de ahí el usuario decide cuál es su exposición a medida que vaya haciéndose con la plataforma y ganando experiencia. Además, elegir una plataforma confiable con un historial comprobado donde exista fiabilidad, exista liquidez y existan las funcionalidades necesarias para poder realizar las inversiones. Y al final, lo más importante de todo, y como estamos viendo en los últimos días con el contexto de mercado, hay que evitar tomar decisiones impulsivas. Mantener la calma, no dejar que las emociones dirijan tus inversiones y sigue tu plan, sigue tu estrategia y solo invierta aquellas cantidades que te puedas permitir perder, sobre todo sin que afecte a tu vida diaria. Sí, la verdad que sí, Javier, totalmente de acuerdo de que tenemos que buscar un perfil inversor. No podemos poner dinero que vayamos a necesitar mañana porque esto no es una ruleta. Es decir, hoy meto dinero y mañana lo puedo sacar, que es un poco lo que las personas piensan, que se van a hacer millonarios en poco tiempo. Esto es cuestión de paciencia, no es ser trader. No es una tarea fácil, hay que ser muy listo, hay que saber lo que se está haciendo y se puede perder el dinero, con lo cual es importante todos estos detalles. Javier, hay una última pregunta, es un poco relacionada con el contexto de mercado que acabas tú de comentar ahora. ¿Qué ha pasado? Me gustaría que desde tu punto de vista, si es posible, Javier, que nos contaras un poco qué ha pasado con esta caída tan importante que ha habido ayer, como lunes negro dentro del mercado, que parece que hoy está subiendo, pero en fin, me gustaría conocer tu opinión, Javier. Pues lo que hemos observado es que la semana pasada el Banco de Japón decidió elevar los tipos de interés y esto lo que ha acarreado es un efecto en cadena en todo el mercado que ha afectado no solamente al Bitcoin y a distintas criptomonedas, sino al resto de índices bursátiles donde hemos visto que en países como Japón, Estados Unidos o Taiwán, pues ha habido bajadas que se estaban comparando con eventos de viernes negro o de lunes negro de los últimos 20, 30 y 40 años. Entonces, en ese sentido, lo importante es, como comentaba anteriormente, que tú tengas tu plan de inversión, que no tomes decisiones impulsivas, sino que mantengas la calma y no dejes que las emociones dirijan tus inversiones. En el momento que tú hagas una inversión, ten una estrategia bien definida y solo invierta aquellas cantidades que te puedas permitir perder, porque no puede afectar a tu vida diaria. Sí, la verdad que sí, no totalmente de acuerdo. Aparte, sabemos que el mercado cripto es un mercado muy cambiante, que es muy volátil y que, bueno, que efectivamente si tú tienes tu plan de inversión y es igual que caiga o no caiga, porque tú sabes cuál es tu plan y sé que tienes que seguir hacia adelante. Javier, yo la verdad que he terminado con las preguntas que tenía preparadas para ti en este momento, pero seguro, segurísimo que me dejo muchas en el tintero sin preguntarte, ¿vale? ¿Qué quieres añadir a esta entrevista que consideras interesante? Pues me gustaría resaltar el papel que tiene el equipo de seguridad de Bainas en la industria, porque realizamos formaciones a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. El año pasado en todo el mundo más de 120 sesiones de formación y específicamente en España nuestro equipo ha formado no solamente a la Policía Nacional, sino también a la Guardia Civil. Tenemos recursos para los usuarios que siempre estén alerta y de forma regular tengan acceso a toda la información para protegerse contra las estafas más comunes y sobre todo el trabajo que hace nuestro equipo de seguridad. En Bainas, a nivel global, hemos reforzado con más de 70 miembros que se comunican con todas las administraciones a nivel mundial. Podemos presumir de que el año pasado contestamos a 58.000 solicitudes en todo el mundo, a más de 13.000 funcionarios, y que además hemos colaborado también con el FBI y con el Departamento de Justicia de Estados Unidos para resolver casos en los que se incautaron más de 110 millones de dólares en fondos, gracias a nuestro equipo de seguridad y a la colaboración con las fuerzas del orden. Y la verdad que esto es súper interesante, ¿no?, esto que comentas, Javier, ¿no?, porque, bueno, en fin, digamos que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, jueces, en fin, todos estos actores que están en este momento tienen que estar informados, ¿no?, de lo que ocurre y tienen que saber, si alguien llega a poner una denuncia, tienen que saber de qué estamos hablando, ¿no? Creo que eso es súper importante. Bueno, Javier, por lo dicho, muchas gracias por tu tiempo. Vamos a procesar la entrevista, como te he comentado antes, y te avisamos en cuanto que esté publicada. Muchas gracias, Óscar. Javier, un abrazo, cuídate un montón. Chao.